El escándalo del cartel de la contratación estalló el 25 de junio del 2010, cuando una comisión liderada por el ex candidato presidencial Gustavo Petro denunció a la mafia que defraudaba al distrito. Cuatro años después, el proceso contra los involucrados no da resultados concretos y las maniobras de los abogados dilatan las investigaciones. Hoy, por ejemplo, los nules no se presentaron a la audiencia. Con la impunidad y la falta de resultados en las investigaciones por el carrusel de la contratación, están repitiendo en el país la fórmula que se usó con los grupos paramilitares durante muchos años. Así lo ha visto el alcalde Gustavo Petro, quien hizo un paralelo en relación con la sanción que le aplicaron a su secretario de gobierno, Guillermo Asprilla, y el tiempo que llevan los procesos, especialmente en la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué ha hecho la Procuraduría en contra y en defensa del bienestar general respecto al concejal Parada? El argumento es ratificado por quienes han estado también detrás de las investigaciones y denuncias en contra de concejales, contratistas y empresarios que se repartieron el presupuesto distrital y dilatan además las investigaciones. A mí me dicen que hay periodistas de mucho peso vinculados con funcionarios de la Fiscalía de mucho peso relacionados muy personalmente, muy estrechamente, muy cariñosamente en hacer que esto se detenga. El mismo concejal Andrés Camacho Casado, uno de los señalados partícipes del multimillonario de Esfalcó, dijo que fue hace más de un año cuando la Fiscalía General lo mencionó por el episodio. Sin embargo, aplaudió la labor de su investigador. Yo creo que ellos están haciendo lo que es menester hacer y con las herramientas y el aparato que tienen, supongo que están haciendo las investigaciones que llevará a un resultado. Después de destaparse el acto de corrupción más grave de Bogotá, ni la Procuraduría ni la Fiscalía han castigado a los corruptos. Ese hecho deja la sensación entre los bogotanos de que en vez de perseguir a los delincuentes, con ellos parece haber un pacto de complicidad.